Hola que tal como estas nuevamente estamos en un nuevo video para el canal como ven Estamos en una tardia reacción Así es puesto que dice que el cuartet 2, la segunda temporada Ha sido emitida el día martes y por alguna extraña razón estoy reaccionando días después He decidido reaccionar puesto que hasta este punto, hasta el día que estoy grabando no he tenido spoilers Si ha habido un meme pero no es que me haya spoileado cosa importante No creo que tampoco haya algo así Ya que ya se sabe que quienes son los nuevos integrantes Ya han sido anunciados vía twitter, sus diseños y demás Pero vamos a ver si hay otra alguna sorpresa Así que bueno vamos a reaccionar de una vez al capitulo Les quiero recordar que si no se encuentran suscritos al canal les invito a hacerlo para que si me puedan seguir apoyando Y también me pueden seguir en mis redes sociales tanto en facebook, twitter y también y nada más Bien, recordemos que se quedó que se estaba abriendo la puerta y ya está abierta Y ya sabiendo, esto lleno de sorpresa obviamente que iba a ser Naofumi Y se fue Espera, espera, ¿qué pasó? Espera, se fue rápido Todo contra su güero Entonces Ah, la clase 1 Ah, recordemos que esta es la clase 2 Escudo Tate Tate Bien, ok, estoy sorpresa porque, bueno, al menos para mí, porque se supone que iba a ser Naofumi el transferido para la clase 2 Es en serio ¿Era en serio? Chumusuke Chumusuke era el transferido Ahí está Chumusuke 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 ¡Lol! Oh, victoria rad bile Chumusuke Muy bien, como ustedes ven, gracias Ahí empezamos Retward Por aqua F Katakasuma se burla Ain si lo sabe O al menos se percató de eso Ni siquiera ayuda F por caco Intergambiar Asientos Ok, todos están honrados De algo De todas direcciones También Ya A ver ¿Cómo será la combinación? Ah, lotería O sea, por sorteo Sí, por sorteo se podría decir Espera, ¿y le cambiaron? No vi la ubicación 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 Ignorado O sea, bueno, él dijo que iba a estar en clase 1 Pero bueno, aquí vamos con lo mismo del capítulo 1 de la temporada pasada Está buscando a Raftalia y a Filo Ah, este No recuerdo el nombre, perdónenme Espera, es de R0 Donde tuvimos un momento sad Ahí está Le transformó en un botón Me pregunto si los otros pendejos de De la lanza, la espada, el arco Podrían estar ahí Aparecerían No sé Interesante Creo que sí, ¿eh? ¿Se vas? Coincidente, ¿no? Dos personajes Digamos que similares A ver, a ver Ah, we We had Sobre qué van a hablar Lo mismo que hacemos cada día Me suena a esa Hablar sobre Sobre amor Ah, van a hacer un juego Baseball Es lo que menos quiere que muestre No le da nada No le da nada A ver si le dan una manita No me da que Su cuerpo Típico Típico edad Típico edad No no le da nada No le da nada Es lo que mais No le da nada De nada No sé No sé cómo se ha metido Pila ahí ¿Por el Darkman? Oh, volvió Porecido Raptalia Oh Ainz con Kazuma Alegría del escudo Están perridos prácticamente Ahí están Me pregunto cómo es la reacción de Kazuma De modo difícil Me gusta su versión Creo que sí le ha quedado bien Este señor medio chibi Me mueve la colita Oh, Victoria Supongo que es algo normal Mare Mare, ¿no? Ahí está Es un jugador Jajajaja ¿Qué? 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 Oh ¡Lateri Moraya! Oh Jajajaja Es Subaru Jajaja A ver Oh Como que se les pasó la mano Ok ¿Ese será el opening? Por cierto, no ha habido opening El escudo Naofumi cantará Por cierto Escucha Tanja Ok Entra Todo badass Jajajaja Está robándose El espectáculo No sé cómo reaccionará Esto Kazuma O bueno Yo No le tomaría mucha importancia El opening Porque supongo que habrá Una reacción luego Y destrozó los dos escudos El escudo es irrompible Así que supongo que lo desviará Desviado No escucho la voz de Naofumi Será que es una ver No hay otro héroe Ahí están Jajaja Jajaja Entendido Oh Bueno No hemos tenido un opening de por sí O sea, si se ha escuchado al final del capítulo No se lo ha podido escuchar de manera concreta No sé si en verdad Naofumi va a cantar Como los demás protagonistas Y bueno Supongo que luego ya Para el siguiente capítulo Tendremos lo que es el opening Y el ending O sea, para la siguiente semana Tendremos como dos reacciones Tanto el capítulo Y lo que sería el Ya dije, ¿no? El opening y el ending Ahora Vamos con el capítulo En verdad O sea, ha ido bien Ha ido a su ritmo Es como si el capítulo De la primera temporada Habría sido el final El capítulo 12 Habría sido la semana pasada Es como que No se sentió mucho ese cambio Como siempre Las partes cómicas Creo que se lo llevan Los personajes de Konosuba Como es Aqua Darnes Kazuma Fue más que todo Darnes con Aqua Acqua Recibieron el bullying Y destrozando al pobre Dark Dark Knight Jajaja También la aparición de Philo Con Raftalia La introducción de estos personajes Naofumi Haciendo su entrada Badass Bueno, al principio Como que No nos encontré Y como que me voy O sea Fue como fue Como un bait Pero Pero estuvo bien La sorpresa No entiendo Tampoco mucho el sentido Bueno, aunque coincido Un poco con En cierta manera Con Subaru Porque Yo busqué Como un estudiante Creo que ese fue Un total troleo Total, total Troleo No sé cómo será Entonces la relación Entre Naofumi Con los demás Ya que está En la clase distinta En la clase 1 Y como Como ya hemos visto En la clase 1 Y con la clase 2 Apenas se Tuvieron Interacción En los últimos capítulos Creo que en el capítulo 11 Y 12 Más o menos Así que No sé si ahora Vamos a tener más interacción Con los demás personajes Como la clase 2 Y espera Creo que me estoy olvidando De algo Ah sí La clase 3 F por Junjun No hay compañeros Creo de momento Y me apunto si habrá Otras clases más Así que bueno A mí me ha gustado En verdad El capítulo Espero ver La siguiente semana Lo que es el opening Y el ending ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Te ha gustado? ¿Qué personaje Te gustaría que tal vez Se agregue más adelante? Bueno Eso es De agregar Creo que es una suposición O un deseo Más que todo De uno Muchos esperaban A No Game No Life Como Sora y Shiro O sea No Tampoco No lo niego Pero Es Cuestión de Kodakawa Así que No sé Qué va a suceder Bueno Así que Eso sería todo De mi parte Nos estaremos viendo En el siguiente video En la reacción De Railgun T Bueno Así que también Me estás siguiendo En la reacción De Railgun Así que Nos vemos Adiós ¡Gracias!